Ya cerré la puerta de mi corazón Ya no le abriré de nuevo al amor Las veces que quise enamorarme Jugaron conmigo a ilusionarme Yo ya estoy cansado de sofrer hacer Todas han jugado con mis sentimientos Al ver lo que buscan yo no lo he tenido Por eso me mandan derecho al olvido Pero no las culpo tal vez es mi suerte Pues yo no he nacido para un buen amor Ellas han buscado en mi los billetes Yo solo les ofrezco mi humilde corazón Nací con un humilde y no me avergüenzo Una veladora y un pétate viejo Por más que he luchado la suerte lo ha cambiado Y hasta en el amor he sido un desdichado Ya cerré la puerta compa Jorge Y así suenan los aicanos del pueblo Pero no las culpo tal vez es mi suerte Pues yo no he nacido para un buen amor Ellas han buscado en mi los billetes Yo solo les ofrezco mi humilde corazón Nací con un humilde y no me avergüenzo Una veladora y un pétate viejo Por más que he luchado la suerte lo ha cambiado Y hasta el del amor he sido un desdichado